El Ministerio del Interior sigue trabajando en la mejora de las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía. Ya están licitadas, será en el último trimestre de este año cuando se inician las obras de reforma que quedan pendientes por un importe de 13 millones de euros. Lo ha asegurado en el Pleno del Senado el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien ha recordado que ya se ha acondicionado toda la Galería del Recinto Deportivo y también han finalizado las obras de la Galería de Tiro Exterior, a lo que se suman los trabajos de construcción de nuevos módulos de residencia que se ejecutan desde el pasado septiembre. Buenas tardes, es miércoles 10 de mayo, un día en el que les contamos que ya hay fecha para las primeras consultas de oncología radioterápica en la nueva unidad de Ávila. Será el jueves 18 de mayo. Enseguida se lo contamos, vamos con titulares. Continúa el camino hacia las elecciones del 28 de mayo. El Partido Popular ha tildado hoy de caos el tráfico en la ciudad por las obras que se ejecutan en la actualidad. Aseguran que si llegan a la Alcaldía harán un cronograma para este tipo de actuaciones y las consensuarán con los vecinos. Un día en el que los sindicatos UGT comisiones obreras y CESID han convocado una concentración reivindicativa a las puertas del hospital. Exigen a la Junta de Castilla y León mejoras laborales y salariales. Si no hay un acuerdo satisfactorio con la Consejería, continuarán con las movilizaciones y la convocatoria de huelga para el 17 de mayo. Y estaremos en la audiencia provincial, que ha impuesto una pena de dos años de prisión a uno de los dos acusados por un delito contra la salud pública, absolviendo a la otra persona imputada tras el acuerdo al que han llegado Fiscalía y Defensa. Solo queda saber si la sala aceptará la petición de suspensión de la pena por un plazo de cuatro años. El Ayuntamiento de Ávila se suma al Día de Europa con su acto central en la tarde de ayer. El consistorio se adhirió al manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias para defender en estos tiempos tan convulsos a la Unión. Tras la lectura en el Mercado Grande, en boca del alcalde de la ciudad, tuvo lugar un concierto a cargo de la banda de la Escuela Municipal de Música. Y no falta la actualidad deportiva. El UCAB Racing empieza a lograr buenos resultados en el Campeonato de España de Resistencia, en el que compite esta temporada con un nuevo vehículo que, hasta hace no mucho, estaba en un museo. Esa circunstancia lleva a los alumnos de la universidad a implicarse más en el trabajo de preparación del coche. Desde los niños a los mayores, contando con los que han corrido, han andado o han participado con el dorsal cero. Todos los que se suponen a la carrera popular de Duruelo han contribuido en la ayuda a la Asociación Española contra el Cáncer. La organización ha entregado el cheque solidario por un valor que supera a la cantidad recaudada en la anterior adición. Luego se lo contamos. Es la imagen de esta jornada de miércoles 10 de mayo. Intervalos nubosos en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 7 grados. En la provincia, un grado en el puerto del Pico. Vemos cómo bajan las máximas. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. Ya hay fecha para las primeras consultas de oncología radioterápica en la nueva unidad del Hospital La Buleance. El próximo jueves 18 de mayo comienzan las consultas de oncología radioterápica en la nueva unidad del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Lo ha anunciado la Junta de Castilla y León en este miércoles. Los médicos que atenderán estas consultas pertenecen al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, de quien depende la unidad de Ávila. La noticia se conocía en esta jornada en la que también la Asociación Española contra el Cáncer valoraba los plazos respecto a la atención a los pacientes y la implantación del acelerador lineal. La asociación oficialmente no tiene ningún tipo de información. La última que teníamos era que se iban a tratar los primeros pacientes con radioterapia en el primer semestre. Nos decían que antes de verano, o sea, casi a final del primer semestre. No tenemos conocimiento de que las obras están muy avanzadas, prácticamente ya finalizadas, las obras del inmueble. Fosos, salas, decoración, están ultimándolo y tal. El acelerador lineal no nos costa que haya llegado todavía a Ávila. El Ministerio del Interior sigue trabajando en la mejora de las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía. Será en el último trimestre de este año cuando comiencen las reformas que quedan pendientes por un importe de 13 millones de euros. Obras que ya están licitadas. Ha sido en el Pleno del Senado durante la sesión de control al Ejecutivo Central donde Jesús Caro preguntó sobre las inversiones y mejoras que ha realizado el Gobierno en la Escuela Nacional de Policía que distan mucho, según palabras del Senado Socialista, de lo que hizo en años pasados el Partido Popular. Los abulenses sabemos que durante los anteriores gobiernos del Partido Popular las inversiones en la Escuela Policía de Ávila brillaron por su ausencia, con lo que eso supone para las necesidades de conservación y mantenimiento de las instalaciones. Les voy a poner algún ejemplo. El mal estado de las instalaciones deportivas, falta de mantenimiento de la zona residencial de los alumnos. No había en algunos casos agua caliente para poderse luchar los alumnos. A estas palabras, el ministro del Interior, Fernando Grandemar Lasca, recalcó que en los años del PP la Escuela Nacional de Policía fue tratada con poco cariño. En el otro lado de la balanza se verán el plan de reforma de instalaciones del PSOE con una inversión de 25 millones de euros. Se ha condicionado ya toda la galería del recinto deportivo y también han finalizado las obras de la Galería de Tiro Exteriores. Desde septiembre pasado está en construcción la ampliación de módulos de residencia, trabajos valorados en 10.700.000 euros. Y de cara al más futuro próximo... En el último trimestre, ya está licitada, se inician las otras obras de reforma por importe de 13 millones de euros. El objetivo de que tienda la excelencia. De ahí la creación del centro universitario, dicen, de la Policía Nacional, con un presupuesto inicial de 4 millones de euros. Mal que pese a algunos, como usted ha dicho, al Partido Popular, el centro universitario de la Policía Nacional es una realidad. Pese a los agoreros, nosotros no dejamos, como usted bien sabe, los socialistas, proyectos en el cajón. Nosotros no utilizamos tampoco a las fuerzas y cuerpos de seguridad en beneficio propio. Nosotros publicamos en el BOE todas las medidas. Porque desean apostar por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estamos actualmente en cifras de agentes que no se alcanzaban desde el año 2011. En 2024, el salario medio de los policías y guardias civiles tendrá una subida del 38% en relación a 2018, cuando llegamos al gobierno. La respuesta del Partido Popular no se ha hecho esperar. Los senadores populares denuncian la campaña gratuita y sonrojante que, en sus palabras, hizo el ministro del Interior en el Pleno del Senado. No entienden que Jesús Caro aproveche una pregunta en dicha sesión para que el ministro explique lo que ha hecho su gobierno y no le exija que Ávila fuera la única sede de la Universidad de la Policía. Asimismo, denuncian desde el PP que los presupuestos para la escuela en los años 2021 y 2022. No están ejecutados, aseguran. También recuerdan los populares que las pruebas físicas de acceso a este cuerpo de seguridad no solo se desarrollan en Ávila, sino también en otras sedes del país. Acusan de ello al Ejecutivo Central. Pues no dejamos al Partido Popular, que continúa con su intensa pre-campaña. Denuncia esta formación, que trasladarse de un punto a otro de nuestra urbe es tarea complicada por la infinidad de obras que se desarrollan al mismo tiempo. Algo que, dicen, pagan los vecinos. Este ha sido el punto de encuentro para la atención a medios y no ha sido elegido al azar. Ese es, según el PP, uno de los tantos puntos conflictivos que se convierte en un caos por el tráfico. Ávila es un caos y los perjudicados son los ciudadanos, padres que están dejando a sus hijos en el colegio a escasos metros de aquí, trabajadores, repartidores, personas que van al médico, vecinos de barrios como la Toledana, el Teso, las Hervencias o San Antonio, que ven cómo se abren zanjas en la puerta de sus casas y los obreros desaparecen. Según el portavoz de la campaña del PP, el equipo de gobierno actual no ha sabido comunicar a los vecinos el comienzo de muchas obras y, además, no ha contado con ellos. Algo que sí que harán, dicen, desde el Partido Popular, si los ciudadanos les votan a ellos. Informar, de consensuar, de planificar y de ejecutar las obras que se produzcan en la ciudad con antelación. Habrá cronogramas que estarán a disposición de los vecinos para consultar cómo se van a distribuir las obras en el tiempo. No se pueden hacer todas las obras a la vez, como, por cierto, anunció a finales de las pasadas navidades el candidato a la Alcaldía de Por Ávila, que habría muchísimas obras. Ya estamos viendo y ya estamos viendo también quién lo está pagando. Además, subrayan que tengan en cuenta a las personas con movilidad reducida. Pero no es la única propuesta del PP en dicha materia. También han vuelto a incidir en la necesidad de aumentar las líneas de autobús urbano con el pliego caducado en esta legislatura e, incluso, de ampliar horario nocturno de cara a los fines de semana. Pues seguimos con más propuestas de los candidatos a la Alcaldía de nuestra capital, ahora de mano de Ciudadanos. Y su cabeza de lista, Julia Martín, que ha dado a conocer su apuesta en materia de comercio. Destaca en este caso su respaldo al pequeño comercio y de proximidad como motor de la ciudad. Además, se ha comprometido a realizar políticas que sirvan para revitalizar el centro y el casco histórico. La candidata de la formación naranja se compromete además a mejorar la calidad y competitividad de este sector, eliminando trabas obsoletas, teniendo en cuenta su idiosincrasia, la situación y el entorno en el que se desarrolla su actividad. Y en materia de turismo, Ciudadanos también ha dado a conocer sus propuestas. Julia Martín se ha comprometido a crear un programa de investigación en turismo y su actividad económica, junto con los agentes sociales y universitarios, de cara a realizar actividades de observatorio turístico y económico y planes de desarrollo. La candidata de Ciudadanos ha puesto en valor los logros de la formación naranja en el Ayuntamiento, como el diseño de un plan estratégico de turismo de calidad. Y de mano de por Ávila nos vamos hasta la provincia. El presidente de esta formación, José Ramón Budiño, en un acto de precampaña en Lanzaita, ha aplaudido la labor que está realizando su partido en esta época preelectoral, porque en sus palabras, hacer política de calle es el ADN de por Ávila. Continuarán a severa estando con los vecinos e intentando solucionar sus problemas, los de la capital y los de la provincia. Vuelven a recordar a los ciudadanos que mucho se habla de que van a traer el sanchismo o que vienen de la derecha, pero defiende que el único lugar donde están es al lado de los abulenses. Y en ese recorrido por la provincia, por Ávila ha acompañado a Miguel Ángel Jiménez como candidato a la Alcaldía de Moñana. Un acto público en el que se pudo escuchar que desean conseguir la transparencia en la localidad y hacer que el Ayuntamiento sea accesible a todos los vecinos. Y en ese periplo de presentaciones de por Ávila concluimos en tornadizos. La encabeza Daniel Gran de la candidatura. La formación amarilla le tilda como un joven que a una juventud, pero también experiencia. Busca el trato cercano con los vecinos. Es a ellos en quienes se centran estos días, en escuchar para saber cuáles son sus preocupaciones desde tornadizos. Y en esa presentación de candidatos por el medio rural, Nuestra Tierra ha dado a conocer quién es su cabeza de lista en las navas del Marqués. David Guadaño aspira a la Alcaldía con el objetivo de frenar la marcha de jóvenes del municipio. Según Nuestra Tierra, encabeza una candidatura formada por un equipo de personas trabajadoras comprometidas, responsables y honradas. Guadaño afronta este reto con compromiso e ilusión en un pueblo que asegura a esta ha estado abandonado en los últimos años. El Comité de Empresa de ADIF en Ávila se suma a la precampaña política. La representación de los trabajadores ha puesto de manifiesto una serie de puntos ante la continua degradación de los servicios ferroviarios de Ávila, como la excesiva duración de los viajes, el material obsoleto o la falta de inversiones en mantenimiento. Y con ello ponen sobre la mesa demandas como abaratar las tarifas de la red convencional, incluir la relación Ávila-Madrid y Ávila-Valladolid en los respectivos núcleos de cercanías, también incluir la provincia en el corredor atlántico, que exista un interlocutor representante de ADIF en la estación de Ávila o la supresión del transbordo actual en el escorial. Pues dejamos ese apartado preelectoral, aunque no la crónica política. Nos vamos hasta las Cortes de Castilla y León. Allí el procurador de por Ávila, Pedro Pascual, ha recordado que nuestra ciudad sigue sin poder conectarse con la A6 por autovía. Por ello, pide a la Junta de Castilla y León mayor implicación para reclamar al gobierno central que se revierta a esta situación. Las empresas lo que quieren es tener buenas comunicaciones, con unas buenas conexiones, pero los turistas, tanto que se nos llena de que el turismo interior, pues también, porque si no, no van. Lo he dicho en alguna ocasión, pero muchos de los que pasan por Ávila, y supongo que pasará igual en Soria, se sorprenden ante el hecho de que Ávila, en concreto su capital, siga sin estar conectado con la autovía A6. Entiendo perfectamente la exposición que ha hecho usted. Porque a nosotros nos suponen 40 kilómetros por una carretera nacional. Y esos 40 kilómetros son el progreso y el desarrollo que se nos quita a los abulenses. Más reivindicaciones a la Junta de Castilla y León. Nos vamos ahora a las puertas del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, porque en este miércoles, al igual que ha sucedido en el resto de capitales de provincia de nuestra comunidad, los trabajadores sanitarios se han concentrado. Allí está Dan Agustín. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CESIP han convocado a las puertas del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles una concentración reivindicativa. Y es que, aunque la Junta de Castilla y León está negociando con ellos en estos momentos, la Administración regional no ha puesto aún sobre la mesa una batería de contrapropuestas aceptables para los representantes de los sanitarios. Por esa razón se encuentran aquí. Exigen mejoras salariales y laborales para poder cumplir las 35 horas laborales, entre otros asuntos. En estos momentos se sigue negociando y esperan que a lo largo del día la Junta de Castilla y León dé una respuesta satisfactoria. Si no es así, mantendrán la huelga del día 17 y las concentraciones previstas. Está el problema de primaria. Hay que hacer una reorganización, hay que hacer una actualización de todos los medios. Eso no se puede hacer deprisa y corriendo. En temas económicos, pues tenemos una serie de pérdidas desde el 2010 que intentamos recuperar. Es decir, ayudas de acción social no las tenemos. Eran medidas puntuales en su momento. Las pagas extraordinarias no las tenemos. Nos vamos ahora hasta las carreteras de nuestra provincia para lamentar un fallecimiento en un siniestro vial. Fallecido el conductor de una furgoneta tras colisionar frontalmente con un vehículo articulado. El suceso se ha producido esta mañana en la AV-102 en el término municipal de Ollo Redondo, en la comarca del Valle del Corneja. Y nos vamos ahora hasta la audiencia provincial, donde esta mañana un hombre ha sido condenado a dos años de prisión, acusado de un delito contra la salud pública. Los hechos se produjeron entre octubre de 2021 y junio de 2022, cuando los dos acusados se dedicaron presuntamente al transporte, venta e intercambio de cocaína. Tras el registro del domicilio de los imputados, se encontró algo de dinero el metálico, una balanza de precisión y un paquete con algo más de 12 gramos de esta sustancia. La Fiscalía solicitaba una pena de cinco años de prisión para cada uno, aunque ha llegado a un acuerdo con la defensa. Por un lado, se ha estimado que los hechos eran solo o habían solo sido perpetrados por uno de los dos acusados. Y por otro lado, se ha considerado además que este acusado estaba afectado de una toxicomanía que limitaba sus niveles de conciencia y voluntad y por tanto se considera que a partir de eso hay que hacerle una rebajada a la pena. Además, la defensa ha solicitado la suspensión de la pena en un plazo de cuatro años por considerar que el único imputado tras el acuerdo, aceptado por la sala, cumple los requisitos para ello. Medida aceptada por la Fiscalía. Se trata de un delincuente primario, es decir, o que delinca por primera vez o que si ha delinquido con anterioridad tenga los antecedentes cancelados. En segundo lugar, que no exceda de dos años, que no sea de más de dos años la pena de prisión impuesta y, en tercer lugar, que tenga satisfechas las responsabilidades civiles. La sentencia emitida condena a uno de los reos a dos años de prisión y absuelve a la otra encausada, aunque el presidente de la sala ha reconocido que deliberarán la posibilidad de la suspensión de la misma si se somete a un tratamiento de desintoxicación y no delinque en ese periodo. Ávila se suma al Día de Europa. Fue en la tarde de ayer. Con la lectura de un manifiesto, un concierto y la iluminación de los cuatro postes de azul. El 9 de mayo se recuerda la Declaración Schumann, un discurso del entonces ministro de Exteriores francés que supone el germen de la actual Unión Europea. Fecha elegida para celebrar el Día de Europa, a cuya conmemoración se ha sumado el Ayuntamiento de Ávila. En un espacio geográfico y político singularmente descentralizado como el europeo, la llegada del COVID-19, la guerra provocada por la invasión de Ucrania, las continuadas crisis migratorias han puesto en evidencia que es necesario articular respuestas desde la coordinación y cooperación de todas las instituciones en los distintos planos, europeo, nacional, regional y local. Se adhería de esta manera el consistorio avulense al manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias, dependiendo la acción local y la participación de estas entidades en los retos supranacionales. 73 años después conmemoramos hoy, 9 de mayo, la firma de aquel acuerdo y la buena salud de la que goza hoy esta Unión, con 27 Estados miembros y 10 candidatos esperando su ingreso. Desde la Escuela Municipal de Música y a través de su banda nos unimos a la celebración de este día aportando lo que mejor sabemos hacer. Con un concierto con un repertorio variado con la Unión Europea como hilo conductor. Y les hablamos también de otras dos fechas señaladas a las que también se sumará el Ayuntamiento de Ávila. Desde el 18 de mayo, Día de los Museos y hasta el 21, el consistorio programa diversas actividades. El jueves 18 el Palacio de Superunda tendrá abiertas sus puertas de modo gratuito. El sábado 20 a las 6 y media de la tarde habrá un concierto bajo el título Flamengo Lunch, abierto al público hasta completar el aforo. Y por último, el domingo 21 a las 12 y media habrá una visita musical. A la vez de esa visita por las distintas salas y la descripción que les va a realizar de estos cuadros, van a poder disfrutar los asistentes de una pieza musical. Por otro lado, el 28 de mayo se conmemora el Día de la Salud en la Mujer. Una decena de actividades en las que fomentamos el derecho a la salud a través de la práctica deportiva, pero también de talleres de defensa y charlas para impulsar nuestro bienestar. Los talleres de defensa personal serán en el pabellón de San Antonio el 31 de mayo y el 1 de junio, de 10 y media a 11 y media de la mañana, para varios rangos de edad. El 2 de junio se dará paso a una charla sobre la carga emocional y un taller de relajación en el Jardín de la Viña a las 11 y media. Y el sábado 3 de junio habrá una marcha nocturna a las 9 de la noche con salida desde los cuatro postes. Será una marcha de unas tres horas de duración aproximadamente, con una distancia recorrida de unos 10 kilómetros aproximadamente. Para participar en esta marcha nocturna y en el resto de actividades, es preciso inscribirse en el correo electrónico igualdad arroba ayuntabila punto com. Y ahora miramos a la Universidad Abulense por varios motivos. En concreto en el campus de Ávila, de la USAL, han organizado una recogida de alimentos con motivo de su torneo deportivo de primavera. Los deportistas participantes en el mismo, en las modalidades de fútbol sala, padel y voleibol, tendrán que donar un kilo de alimentos no perecederos por inscripción. Además, todos aquellos que quieran colaborar podrán hacerlo sin necesidad de inscribirse en la Escuela Politécnica Superior y de Enfermería y en la Escuela de Educación y Turismo. Y este viernes la UCAP programa el último webinar del curso. Será este viernes, como decimos, de 4 a 6 de la tarde vía streaming en la web del propio centro universitario. Está destinado a alumnos, emprendedores y público en general de manera gratuita. La temática es muy concreta, la digitalización y negocio, cómo sacar rentabilidad a tu negocio online. El ponente será Ángel Encinar, CEO y fundador de Construyendo Fútbol. Será quien explique su experiencia personal a la hora de emprender de manera digital. Parece que únicamente para tener éxito, para hacer un proyecto que genere recursos, basta con tener una plataforma, una página web, con tener un canal de venta y esto no es así. Abordaremos también la parte de monetización, lo decía Ricardo, como una plataforma e-commerce, pues tiene que tener distintos tipos de producto para tener distintas vías de ingreso. Traer a la gente que realmente está en el día a día de las empresas creando negocio, generando riqueza, yo creo que es un ejemplo para todos los alumnos. En este mes de mayo, en concreto en este día a día, se celebra la festividad de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. Por este motivo se están realizando celebraciones en el convento y la Basílica de la Santa. Una festividad que se aprovecha para llevar a cabo varios homenajes, entre ellos a Jesús García Burillo, actual administrador diocesano de Ávila, que cumple en este 2023 25 años de su ordenación episcopal. Junto a él están otros seis sacerdotes que llevan 25, 50 y 60 años como presbíteros. Es momento ahora para el deporte. Hoy abrimos tiempo de deportes sobre ruedas para contarles que Lucas Racing ha logrado dos podios en el Campeonato de España de Resistencia. Ha sido en el circuito de Portimao, en Portugal. La segunda parada del calendario del Campeonato de España de Resistencia ha tenido lugar en el circuito de Portimao, en el Algarve portugués. Allí el UCAP Racing Engineering llegaba tras la preparación realizada en el taller de la Serrada por parte de los alumnos del título de experto en tecnología del automóvil de competición de la Universidad Católica de Ávila y su paso por Madrid, donde se verificaba el motor del Audi TT. Ante la lesión del piloto Dani González, se ha incorporado al proyecto Lorenzo López Fernández, que se unía a Carlos Álvarez Indín, para conseguir buenos resultados con un vehículo que hasta hace poco estaba en el Museo de Historia del Automóvil de Salamanca. El UCAP Racing Engineering conseguía subirse al podio al lograr la tercera y la segunda posición en la clase D4. La próxima prueba del GTCER será el 16 y 17 de junio en Motorland, Aragón. La carrera popular de Duruelo no es una competición deportiva más, ya que su principal fin es colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Este año, con la ayuda de unos 600 participantes, han entregado 3.600 euros solidarios. La carrera popular de Duruelo en su cuarta edición ha reunido a unos 600 participantes, entre niños, corredores de la prueba absoluta, andarines y los que colaboraban con el Dorsal Cero, una cita deportiva que tiene como finalidad respaldar a la Asociación Española contra el Cáncer de Ávila. Este bonito homenaje que les vamos a dar a través de nuestra prueba deportiva, y pues bueno, porque creo que es una asociación que creo que se respalda mucho en Duruelo, que es un pueblo muy pequeñito pero que hace cosas muy bonitas. En lo deportivo, tras 7 kilómetros, Fernando Moreno cruzaba la meta en primera posición, tras 23 minutos y medio, seguido de Guzmán Caballero e Ignacio Mínguez. La primera mujer en completar el recorrido con un tiempo de 28-16 fue Jacqueline Martín, siendo Beatriz Díaz segunda y Joyana Tarsa tercera. Gracias a todos los que colaboraron, la organización ha entregado 3.613 euros con 50 céntimos a la asociación, una cantidad superior a la de la última edición de 2019. Le viene muy bien este apoyo económico porque es una asociación que necesita recursos para apoyo a pacientes, para apoyo a familiares, para investigación sobre todo, y creo que Duruelo un año más ha estado de su mano. Gente que anda, que no es cada deporte pero haga actividad física, todo eso conlleva, visto desde el punto de vista de prevención, también a apoyar la misma, la prevención, e intentar tener una menor incidencia en estas enfermedades. Con este gesto solidario y de reconocimiento, el memorial Faustino Hernández de Duruelo ha vuelto a conseguir el objetivo. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. Día soleado mañana en la provincia bulense. En la comarca de La Moraña, la mínima podría bajar hasta los 5 grados tanto en Madrigal como en Arevalo. Algo más bajos serán los valores hacia la capital con 4 grados de mínima en Ávila. Si nos dirigimos hacia el Valle del Corneja, vemos como la temperatura mínima también podría bajar hasta los 4 grados en Piedraíta y a 2 en Hoyos del Espino. Más agradables serán las temperaturas en la Andalucía de Ávila. Hasta 26 grados se podrían alcanzar tanto en Candelera como en Arenas de San Pedro. En Serranillos, Burgondo y Piedralaves, los valores rondarán entre los 3 grados de mínima y los 23 de máxima. Más calor hará en Sotillo de Ladrada, donde el termómetro no bajará de los 10 grados de mínima. En el Alberche, jornada soleada tanto en el Tiemblo como en Cebreros y máximas que podrían superar los 20 grados. En Tierra de Pinares, temperaturas más bajas no se superarán los 17 grados en las Navas del Marqués. En resumen, mañana en la capital, mínima de 4 grados y máxima de 18. Para los próximos días llegan las nubes y no se descartan las tormentas. Pues bueno, el tiempo nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.